Mañana será la ceremonia de elección y coronación de la señorita Colombia que participará en el certamen de Miss Universo en Tailandia. Hoy las candidatas tuvieron una importante prueba, la entrevista con los jurados. A un día del certamen que elegirá la representante de Colombia en Miss Universo, los jurados hablaron de los retos que tendrá la nueva reina de los colombianos. La mujer colombiana posee esas cualidades de una forma muy integral, entonces esa personalidad tan atrayente, esa cultura social que caracteriza a los colombianos, creo yo que es un elemento fundamental que aportaría la representante de Colombia a ese concurso. Para Taliana Vargas, es virreina universal en el año 2008, es necesario que la nueva señorita Colombia sea una mujer que demuestre ante el mundo la capacidad y fortaleza interior para afrontar los diversos retos en el certamen internacional. Digamos, cuando uno llega de jurado, bueno, le dicen a uno, bueno, pueden tener celulitis, digamos, cosas básicas y uno dice, esta niña, ninguna tiene celulitis, todas tienen una cintura perfecta, todas tienen unos cuerpos majestuosos, todas desde su esencia y sus raíces son extremadamente bellas, entonces lo que tenemos que buscar es esa fuerza que las haga diferente ante todas y las haga diferenciarse en Miss Universo también. Por primera vez Medellín es anfitriona del concurso nacional de la belleza, donde 18 candidatas disputarán el título rumbo a Miss Universo. Constructora Bolívar lanza su nuevo proyecto, Parque Central Cajicá, al lado del Centro Cultural y la Estación del Tren, pero y conoce Río Frío y Yerbabuena, tenemos 13 tipos de apartamentos, desde 207 millones. Búscanos en Waze como Parque Central Constructora Bolívar o llámanos al 322-395-5964. Parque Central Cajicá, aquí empieza la vida. Y en Red Más Noticias hablamos con la diseñadora de Camila García, la señorita Bogotá. Catalina Bayona se encargó del vestuario de la hermosa representante de la capital para este concurso. Catalina Bayona trabaja hace más de 15 años en la confección de alta costura, se formó al lado de Hernán Zajar y hace ocho años creó su propia marca. Hoy en día su fuerte es el diseño y la confección de vestidos de novia y de fiesta. Conoció a la señorita Bogotá en un desfile en el que Camila fue modelo de sus vestidos de novia. Ella se está preparando desde hace muchos años para ser reina. Me cogió de sorpresa porque la nombraron muy rápido, hace 10 días más o menos. Fueron cinco atuendos los que Catalina diseñó para Camila, entre ellos el vestido de la gran noche, la del 30 de septiembre en la que se espera Camila sea coronada. Me fijé mucho como en su personalidad, es una niña que tiene un porte súper, súper elegante. Entonces quise como reflejar eso en ella. Tras ese trabajo de 10 días que parecía imposible, Camila lucirá un vestido 100% elaborado a Manu, que seguramente va a resaltar su belleza. Catalina, al igual que muchos otros bogotanos, tienen toda la fe de que se acabará la racha de más de 25 años en los que la capital no tiene reina. Es una digna representante de la mujer colombiana, una niña luchadora, berraca, trabajadora, súper inteligente. Recuerde que la elección de la ganadora también depende del público. Pueden votar a través de las plataformas digitales hasta mañana, en el momento en que se elijan a las 10 semifinalistas. Así termina RedMás Noticias fin de semana. Sigan conectados a nuestras redes sociales y estén informados en www.redmás.com.co Quédense a continuación con Amparito Castilla y Hashtag. A ustedes como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Chao. Las noticias fueron presentadas con el patrocinio de CAFAM, siempre a tu lado.